Yo le pedí mucho el tema de las carreteras, le pedí mucho blindar a nuestro Aguascalientes, le pedí mucho que pudieran tener pues este blindaje, esta coordinación. Nosotros vamos a sacar policías estatales de carreteras también, le presentamos el proyecto, la policía metropolitana y sobre todo, de hecho en estos días vamos a pedir algunas patrullas que vamos a mandar a los municipios con los presidentes municipales. Vamos a tener para esta temporada, espero que ya sea lo más pronto posible, mandarles algunas patrullas a los municipios que así los requirieron y bueno, vamos a tener las mesas de seguridad constantemente para poder asistir y para poder tener pues una prevención, una prevención aquí en Aguascalientes. Entonces fui a trabajar para prevenir cualquier hecho para que Aguascalientes siga en paz y tranquilo.